Hola mis chomis, espero que se encuentren todas, todas muy felices, todas, todas bien emocionadas, bien chomis, bien lindas, bien apapachadas de la familia, de muchos que tienen visitas, aún todavía en casa, pásensela bonito, disfruten, este mes ha sido maravilloso, muy bendecido para cada uno de nosotros y de ustedes también. Y pues vamos a empezar, hoy les voy a hacer este look que no es muy dramático, yo pienso que se podría usar como para fin de año, es un toque como, no sé, está medio raro, pero espero les guste mis chomis, está bien fácil de hacer, espero y les guste y sea de su agrado. Ya saben, si les gustan manitas arriba, comentarios y pues sugerencias también, son bienvenidas, vamos a empezar. Voy a estar aplicando mi prebase de Adara en mi párpado. Cuéntenme chomis, ¿qué tal se la pasaron? ¿Qué tal, qué recibieron de regalos? ¿Cómo se portaron? ¿Tomaron mucho? Ponche con piquete. Chomis, yo les cuento que desde el 23 anduve un poquito mala, yo no pude disfrutar tanto de los tamales o pozole porque andaba con una, creo que me dio como un virus en el estómago, algo así, no sé, ¿qué sería? Más bien, este, no sé, ¿qué sería? Y bueno, andaba con un virus en el estómago, un vómito horrible, o sea, fue todo, todo horrible. Bueno, y vamos a empezar así, esta es nuestra prebase, vamos a aplicar nuestra sombra. Voy a estar ocupando esta paletita de The Age Cosmetics, que me ha gustado mucho porque en sí trae todo, todo lo que pudiera ocupar. En este maquillaje, aún este look de mis ojos, solamente estoy ocupando esta paletita. Ya le metí el dedo. Ok. Voy a estar ocupando este colorcito, que es como un color fuchsia, fuchsia más o menos, y lo voy a estar combinando con este color cafecito, como un marroncito cafecito, así más bajito. Lo voy a estar haciendo para usar mi transición de mi cuenca, de mi ojo, ¿ok? Entonces lo voy a estar aplicando con esta brochita que está un poquito pachoncita, que es de Elf. Voy a estar ocupando los dos para hacer esta, esta transición así. Chomis, en realidad, este no es muy difícil, es nada más aplicando un poquito de color, espero y se vea un poquito bien. Se alcanza a distinguir. Y recuerden que el chiste está en difuminar, Chomis, en difuminar, si difuminamos, nos da un acabado muy bonito, muy, muy bonito. Yo no soy experta en difuminación ni nada, pero le hago ahí al cuento y me gusta como queda. Este, y así sucesivamente. Y en realidad, esta paletita me ha gustado, trae todos los colores que yo pudiera usar. Voy a estar aplicando en mi, en el hueso de la ceja, este colorcito que es un poquito como beige, un cremita, así como con destellitos. Para la cuenca de mis ojos, para hacer una, la cuenca, no, el huesito de la ceja, perdón. Les digo que a veces ando media luria, y pues así se nos va viendo. Voy a aplicar un poquito más de este rosita, aquí. Bueno, para hacer esta línea negra, voy a estar ocupando este color negro, que es de la misma paleta, con este, esta brochita que es como, lapicito. Tiene una puntita como de lapicito, esta es de Sonia Cashaw. Y, y si me ha gustado, está, está muy bonito, es muy fácil de aplicar. Lo vamos a empezar a hacer así, donde empieza nuestro huesito. Todos sabemos que tenemos como un huesito, así aquí, y lo vamos a hacer así. En lo que aplicamos, chumis, podemos ir difuminando poco a poco. Recuerden que también hay que tenerle un poquito de paciencia a nuestros ojitos. Ajá. Y así sucesivamente. Chumis, ¿cuáles van a ser sus deseos para año nuevo? Ya estamos a la vuelta de la esquina, mis chumis. Para un año muy, muy bendecido para cada una de ustedes, mis chumis. Vamos, va a ser un año lleno de sorpresas, de, no sé, de lleno de alegría. Mis chumis y para la almendra de mis ojos voy a estar ocupando este colorcito que es como un rosa muy bajito, un, casi no se nota, miren. Es como un bajito, muy, muy bajito, sorry por mis uñas. Se me quebraron mis uñas, yo ya las tenía largas, pero miren, ya, ya no están. Entonces voy a estar aplicando para la almendra de mis ojos un poquito de este blanco que va a ser para, nada más para darle un poquito de más iluminación al color rosita que les estaba comentando ahorita. Ahorita van a ver ustedes. Vuelvo a aplicar un poquito del negro aquí. Así, ahora voy a estar aplicando el color, el rosita que les comentaba. Este que es como un color muy bajito, bajito. Apliqué el Jumbo de NYX, perdón, no les había dicho. Este es que es un blanquito para la almendra de mis ojos. Y ahorita voy a aplicar el color rosita. Chicas, la verdad, estas paletitas están bien, bien prácticas. Estas paletitas tienen todos los colores básicos. A mí me gustaron mucho para hacer un look dramático o no muy dramático. Y así queremos que nos quede este look. Para difuminar voy a estar ocupando mi brochita de BH Cosmetic también que es para difuminar aquí. Chicas, en serio, se les recomiendo. Por 3 dólares vale la pena. Me encanta como deja un difuminado en esta parte de nuestros ojos que hace que se pierdan como las líneas o el pliegue. No sé, me gustó mucho. Me encantó, de verdad, se los súper, súper recomendado. Y pues ya. Chumis y para... Voy a estar aplicando igual este negro para aquí abajito. No voy a poner delineador. Este... Porque... Negro se me hace ya muy, mucho negro, ¿verdad? Entonces voy a estar ocupando este color. Ahí voy, le ando haciendo para el otro lado. Ok. Aquí. Se dan cuenta que juntan, uniendo esos dos colores como el negro y este color como fuchsia, se hace un morado. Abajo se ve como morado, ¿sí se dan cuenta? Y para iluminar mi... Mi lagrimal, voy a estar ocupando este que es como un doradito para ponerlo en el lagrimal de mis ojos. Ok. Así. Y chumis. Este sería el look final. Voy a estar aplicando mi... Mi rímel de pestaña. Y mis pestañas postizas. Y esas se las hago fuera. Y pues este sería el look final. Y para el lagrimal de mis... De mis ojos, voy a estar ocupando este también que es de Milani. Me encanta para... Esta parte de mis ojos, así. Y pues chumis. Aplico mis pestañas y regreso. Pues chumis, este es el resultado final. Espero y les guste. Este... Ay, perdón. Es que no se ve mucho por la luz. Casi no tengo mucha luz del día. Está como no sé. Pero bueno. Este, estoy ocupando las pestañas de Red Cherry Eyelashes. Es que son muy... Son este... De... Según de pelo de humano. Aquí dice Hair Eyelman. O humano de... Pelo de humano. En la número 43. Están bien... Están bien bonitas porque vienen como largas de las esquinas. Y vienen tipo así, miren. Pero es que estas sí están exageradísimas. Estas son las que cargaba el otro día. Así vienen. Pero estas que traigo son pequeñas. Son más pequeñas. Si se dan cuenta, se ven... Creo que natural. Y estas también que me encantaron. Que también están bien, bien suavecitas. Las recomiendo muchísimo, muchísimo si las ven por ahí. A mí me costaron 3 dólares estas. Y estas también que son de Red Cherry. Que son estas. Son para las de abajo. Que muchos me preguntaban. Estas salen en 2.99. Pero con taxis pagas como 3... 3.10. Creo algo así. Están... Para mí se me hacen muy, muy... Suavecitas y... Y muy bonitas. Estas también están suaves y muy bonitas. Son de la marca Cristina. Creo que se llaman. Son de pelo de humano también. O sea, están... Están bien suaves. Muchas gracias. A la hora de ponerlas... A lo que es esto... No viene grueso ni nada. Viene bien delgadito. Y o sea, de verdad que están también bonitas. Y pues... Chumis. Eso ha sido todo. Espero les guste. Y estas son las que yo traigo. La número... 43. Están muy bonitas. Son de Red Cherry. Y... Estas también me encantaron muchísimo, muchachas. Están muy, muy, muy bonitas. Muy bonitas. Son de la marca Cristina. Estas también están a 3 dólares. Están 2.99 con taxis. Como 3 días. Algo así. 3 dólares. Pero están muy bonitas. Valen la pena. Les puedes dar un... Como 6 usos. A esta la llevo usando 3. Porque en Navidad... Sí, como 3 veces. 4 veces. Y la verdad no se ha maltratado. Ni se ve maltratada. Estas... Ha sido... Esto ha sido el look final. Espero les guste. Este... En mis labios solamente estoy usando... Sorry. Creo que estoy usando el brillo de TAR. Déjenme lo encuentro. Porque propia lo perdí. Lo tenía hace un momento aquí. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Estoy ocupando este... Este brillo de TAR. Que está... Está bien... Bien bonito. Es el que venía en... En la caja. Donde venía toda la paleta y todo eso. Pero está muy, muy bonito. Es un lip gloss. Está muy bonito. Bueno, pues mis chumis. Este... Creo que este va a ser el último video del año. De este año. Porque nos vienen cosas buenas para el año que viene. Les deseo a todas un feliz año. Pásensela de maravilla. Gosen a su familia. Disfrútense. Bésense. Díganse cuánto se aman. Porque a veces los dejamos para otro día. Y ese día se va. Entonces, las amo mis chumis. Las quiero. Les deseo todo lo mejor del mundo. Un abrazote bien, bien fuertezote. Y un besote enorme, enorme. Gracias por verme. Gracias por verme. Gracias por haber estado conmigo este año maravilloso. Esperemos. Y el año que viene, este... Estemos mucho, mucho más juntas. Y este... Que... 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 Dios me las bendiga mucho. Cuídense mucho. Y pues... Espero verlas pronto en otro video. Ya saben. Manitos arriba. Comenten. Suscríbanse.